¿Qué es el don del entendimiento? Pues verán, a veces quisiéramos que todo lo que se relaciona con la fe fuera tan fácil de entender como fue para War Machine y Ant-Man entender cómo funcionan los viajes en el tiempo. Ok, esto tampoco fue tan fácil, pero bueno, así como ellos tuvieron a Hulk y a Nebula para explicarles que volver al futuro no está muy apegada a la realidad, nosotros tenemos al Espíritu Santo y al don del entendimiento del cual hablaremos hoy, como lo dice una de las más famosas canciones de rock de la historia, con esta serie de videos seguimos comprando nuestra escalera al cielo y hasta ahora llevamos 5 escalones subidos, el don del temor de Dios que nos ayuda a temer a alejarnos de Dios, el don de la fortaleza que nos ayuda a no temer a acercarnos a Dios, el don de piedad que nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a la humanidad como parte de una misma familia, el don del consejo que nos ayuda a aprender a escuchar a Dios en nuestra vida y el don de ciencia que nos ayuda a ver a Dios a través de toda la creación. Por cierto, si ya no tienes tan presente la explicación de alguno de estos dones, recuerda que tenemos una lista de reproducción con todos nuestros videos sobre el tema de los dones del Espíritu Santo para que no se te escape nada de esta información y hoy hablaremos precisamente del don del entendimiento. Entender viene del latín intelligere, intus leyere, que significa leer interiormente, en este sentido estamos hablando de una comprensión más íntima y profunda de alguien o de algo y de eso se trata este don del Espíritu Santo, de comprender más íntimamente la realidad espiritual. De hecho entender es una palabra que prácticamente usamos todos los días, como cuando un amigo nos queda abajo con algo que nos dijo que iba a ser y pues cuando le preguntas por qué no cumplió su promesa o su parte del trato, él pues te pone excusas, ya ustedes saben cómo y nosotros movemos la cabeza diciendo como, sí, entiendo, ajá. Pero si tomamos la raíz de la palabra veremos que el significado tiene un trasfondo mucho más profundo que esto. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, decía que es más valioso profundizar en un poco de conocimiento sobre las cosas espirituales que tener mucho conocimiento superficial. Todo creyente comienza su camino a través de la fe que nos ayuda a aceptar las verdades sobrenaturales, pero si queremos alcanzar la santidad no es suficiente solo aceptar estas verdades, se necesita también profundizar en ellas, conocerlas más a fondo y así de los dones intelectuales del Espíritu Santo el don del entendimiento es el único que nos sirve para esto. Como ya lo explicábamos, el don del consejo nos ayuda a vivir de la forma en la que Dios quiere, el don de ciencia nos ayuda a conocer a Dios a través de las criaturas y aquí tenemos una pequeña alerta de spoilers porque el don de sabiduría, como lo veremos en el siguiente y último video, nos ayuda a tener una visión de la vida más parecida a lo que Dios ve. El don del entendimiento es esta herramienta espiritual que nos ayudará a comprender las cosas que suceden en nuestra vida, pero ojo, no cualquier cosa y no nomás por nomás. Lo explico rápido, los apóstoles solían tener muchas dudas y todo el tiempo estaban preguntándole cosas a Jesús. Si la pregunta era sobre asuntos relacionados a la vida espiritual y su salvación, Jesús les respondía con toda la paciencia del mundo, algo similar a esto. Pero si la pregunta era más por curiosidad, la respuesta de Jesús era como dándoles el avión porque no era su prioridad atender a preguntas sin mucha importancia espiritual. Por ejemplo, cuando le preguntaban sobre el significado de sus parábolas, les explicaba las veces que fueran necesarias. Pero cuando le preguntaban cuándo sería el final de los tiempos o qué pasaría con alguno de los apóstoles después de que todos murieran, simplemente les contestaba cosas enfocándose en otros temas. El don del entendimiento funciona igual en nosotros, nos ayuda a comprender de una forma más profunda las cosas que necesitamos para nuestra salvación, solo eso. Ahora hablaremos un poco de la meditación y es que, como todos sabemos, podemos hacer diferentes tipos de oración, ya sea la oración de gratitud, la oración de meditación, la de intercesión o también la de contemplación. Aunque claro, para más información vean mis videos sobre el tema de la oración. Aunque este último del tipo de contemplación es precisamente una oración que es de las más fáciles de hacer, bueno, en teoría, porque no necesitamos nada, pero a la vez es de las más difíciles. ¿Por qué? Porque se trata de quedarnos quietos, sin decir nada, nada más estar ahí, observando todo lo que Dios creó, viendo la naturaleza, de hecho se disfruta mucho más en la naturaleza, y te quedas ahí contemplando, vaya, de aquí viene su nombre, sin pensar en nada y solo admirando la belleza de Dios. Muy bien, caracola mágica, ¿qué hacemos ahora? Nada. Hablo de esto porque el don de entendimiento también es un don de contemplación, claro, cualquiera puede detenerse y observar un paisaje o una pintura en silencio sin mucho esfuerzo, pero cuando este don actúa en nosotros es cuando podemos contemplar este paisaje y no solo verlo, sino sentirlo. Podríamos incluso conmovernos con lo que estamos viendo, cualquiera de nosotros puede sentir algo muy bonito cuando ve un atardecer en el mar, y eso es simplemente por nuestra sensibilidad humana. Ahora imagina que dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él que fue el espíritu creador de este atardecer y todos sus elementos, el sol, el agua, el horizonte, los colores, el viento, las nubes, todo existe por inspiración de Él. Él es el artista detrás de esta obra. Si dejamos que ese mismo artista inspire en nuestro corazón cuando observamos su obra, lo que aprendamos y lo que lleguemos a sentir al contemplarla será mucho más fuerte y profundo. Y así no solo funciona con paisajes bonitos, sino con todo lo que sucede en nuestra vida. El don de entendimiento nos lleva a leer interiormente sobre cada cosa que sucede a nuestro alrededor y quizá no comprendamos por qué suceden algunas de estas cosas, pero nos ayuda a comprender que hay un para qué de todo esto. Si te ha sucedido algo inesperado, duro, triste o incomprensible en tu vida y de repente te llenas de una tranquilidad que te hace pensar que todo estará bien, y de la misma manera que hay una razón por la que todo esto sucedió, ese es el don de entendimiento actuando en ti. Si permitimos que este don actúe nosotros de manera más profunda, nos ayudará a comprender nuestra pequeñez en comparación con Dios. Cada uno de nosotros somos una pequeña partícula de un átomo, somos una nada en medio de toda la creación, y esto no lo comprendemos para sentirnos mal, sino para darnos cuenta de que aún siendo esa nada, Dios nos ama como si lo fuéramos todo para Él. Cuando comprendemos lo que somos, valoramos más el amor que recibimos de Dios. Aquí cabe hacer un pequeño paréntesis, en cierta forma este don y todo esto no significa que si alguien hace algo indebido, significa que esa era la voluntad de Dios y que estaba dentro de todos sus planes. Como diría Han Solo, Más bien quiere decir que en cierto modo dentro de todo el caos, Dios tiene un plan y este don nos ayuda a entender que, a pesar de todo, si tú pones todo en manos de Dios, nada puede salir mal. Es una diferencia muy grande a pensar que si alguien te roba es porque Dios así lo quiso. Todo esto lo indago más en mi video de cómo saber la voluntad de Dios para que luego le echen un vistazo. Y esto nos ayuda a entender que en el grado más alto de este don, también nos llevará a comprender que las cosas que nos relacionan con Dios siempre están por encima de las cosas que solamente nos relacionan con el mundo. Nos ayuda a ver que lo que podemos sentir, oler, tocar, escuchar o saborear en esta realidad material nos conduce a una realidad espiritual, como por ejemplo inmediato tenemos los sacramentos. Para nuestros sentidos pueden ser solamente un sacerdote lavándole la cabeza a un bebé o dándonos un pedazo de pan y un poco de vino, poniéndonos algo de aceite en la frente o diciendo que Dios perdona nuestros pecados. Esto sería lo que sucede en esta realidad material. Pero cuando el entendimiento actúa en nosotros podemos comprender que este sacerdote no solo le lava la cabeza al niño, sino que es el Espíritu Santo que está borrando la mancha de un pecado que dañó toda la humanidad. No es un sacerdote dándonos un poco de pan y vino, es Cristo entregando su cuerpo y su sangre para redimirnos y abrirnos las puertas de la vida eterna. Cada sacramento de la iglesia se percibe como un pequeño acto humano, sin embargo detrás de todo esto hay algo que se refleja que es una realidad espiritual mucho más grande de lo que ni siquiera nos podemos imaginar, pues con nuestras propias capacidades. Y es que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo cada vez que asistimos a uno de estos sacramentos. Aunque bueno, si también quieres conocer el don de ciencia explicado, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con la lista de reproducción con todos los demás dones. Comparte, suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.